No estaban tocando música. Están afinando clavijas, preocupándose entre ellos por tonos, ajustando puentes. Y en el centro, este instrumento, que era la simbología. Es el principal de las artistas de cuerda, que pensaban que con él se podían hacer todos los registros de edad. De las notas más graves, hasta las notas agudas. Música ¿Por qué les hablaba antes de María Antoñeta y del Gran Joudini? Porque ya el esinobismo y la cursimilidad... Música 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 Música